Mesa 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 Sa, 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 sa Y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros, y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los soferes, y todo el toro. Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los junios, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima. Mesa, mesa, mesa que amás aflauda. Mesa, mesa que amás aflauda. Le mando, le mando, le mando la niña. Mesa, mesa que amás aflauda. Mesa, mesa que amás aflauda. Le mando, le mando, le mando la niña. Sa, 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 yacusa, y los de Tamazos, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa, y todo el mundo. Sa, 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 yacusa, yacusa, y los de Acapulco, Guadalacara, Guanacuato, Nuevo León, Tijuana, Reynosa, y los del Tebito. Sa, 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 yacusa, yacusa, los de Jalapa, orizaba, los de Córdoba, Goza Rica, Minaticla, Guaxacualco, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Cadena, y los carotos. Sa, 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 yakuza, yakuza, el Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaza, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América, arriba los tiburones. Sa, 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 yakuza, yakuza, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña.